Acá esta Epic video, meto la nueva skin secreta de la nueva temporada y me banean Que dice, no dames wikipedia Chicos la nueva temporada ha llegado y con ella muy increíble y muy sexy es skin Pero como esta siendo de costumbre Fortnite ya no nos esta mostrando la skin secreta Asi que yo he metido pasándome en todas las filtraciones y todos los spoilers Estras ultra chidas a skin Asi que nada chavales, su gran like suscribirse, activar la campanita Este es un caerrilla chicos de verdad mirarlo desde el inicio al final Y sin nada más que decir chicos voy a estar regalando 5 pases de batalla A todas las personas que estén usando mi código de creador TupacPay Que estén dejando like a este video Y me estén siguiendo en mi Instagram chicos como están viendo en pantalla Así que nada chavales sin nada más que decir Dentro video Bye Oye está buenísimo el pase ¿A ti te gusta? Si bro ¿Sabes cuánto le tuve que llegar a mi mamá para que me lo compre? Esa es una excelente pregunta ¿Cuánto? 3 horas Estás bien pendiente A mi casi no me lo compran ¿Sabes? Porque me hice pipí en la cama No mames que asco ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero quién es ese niño rata? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién lo invitó? ¡Su puta madre! De seguro tú lo invitaste Tú tienes amigos ratas ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Entonces por eso te tengo agregada a ti Maravillosa jugada ¿Me dijiste rata a mi? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo amigos? ¿Qué pedo? ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué onda güey? ¿Por qué me invitaron a su partida? Ah mira es un caramelo ¿Cómo? ¿Qué? Es un caramelo ¿Cómo que caramelitas pendejos? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿De dónde sacaron unas esquinas todas las feas que tienen güey? No mames que asco No mames que asco Son del mar del Paz ¿Cómo? ¡Toma que feo! ¡Toma que feo! ¿Qué pedo de pedo? ¿De dónde las sacaron? Están horribles Del nuevo mar del Paz ¿El qué? Del mar del Paz ¡Del mar del Paz! No te entendí ni vergonos inglés Ya cabronable bien ¿Que les gusta por detrás? ¡A la madre güey! ¿Pero qué estás diciendo niño rata? ¿Qué estás diciendo? No lo sé Tú dime Ya, ya expúrselo No, 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 no me expúrselo por favor No, no me expúrselo Es que de verdad están feas sus skin güey Se tenía que decir Y se dijo Solamente dice que están feas Porque no te lo puedes comprar niño rata ¿Cómo? Que no te puedes comprar el bar del Paz niño pobre Pero a mí no me gusta por detrás amigos Ya cálmense con eso de por detrás ¿Qué pedo güey? ¡Paz! ¡Paz! No, ya está expulsado No quiero perder tiempo con caramelos ¿Pero qué caramelo pendejo? No soy caramelo Que no ven mi pico de degre Está chulísimo Es una mierda Que si no tienes el pase No eres nada ¿Pero cómo que no soy nada de pendejo? Si de un pobre pello lo reviento puto ¡Cállate rata! Ya cállate niño rata A ver Mongámonos en un trato ¿Qué trato? A ver Como yo y él son mejores que tú Y tenemos el bar del Paz Nos vamos a ir para allá Y tú como eres un caramelo Te vas a ir para allá Para el otro lado Sí Ahí es el sitio de los pobres ¿Pero cómo que pobre pendejo? ¿Por qué se creen mucho por tener sus skins de mierda En el nuevo pase de batalla que está asqueroso? ¡Qué le quito a la pared! Ya ya cálmense más cálmense Ok le voy a hacer caso pendejo Pero con tal que no me expulsen Sí Viene para allá Pobre Pobre Caramelito Uy pero cálmense pendejos Cálmense No Los ricos como nosotros no se calman Ok majestad Sigue presumiendo ahí tu pase de 5 pesitos Que no vale nada Solo dice eso porque no te lo puede comprar Ya me lo compro porque no salieron las skins que quería ¿Qué skins querías tú según rata? Supuestamente iba a salir skin de Naruto Y no salió wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pobre 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué dijiste? ¿Lo que oyeron, pendejo? ¡Pinche algas miadas! ¡Y el maricón lloricón! ¡No, no, ven! ¡Dímelo en la cara! ¡Dímelo en la cara! ¡Pues venga, pendejos! ¡Venga, tengo miedo aquí sin camiseta, sin polo, güey! ¡Venga! ¡No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven, pobre! ¡Ven, ven, ven! ¡Pobre! ¿Dónde estás? ¡No, por eso estás! ¡Pues estoy aquí, pendejos! ¡¿Qué pasó, pendejos?! ¡No, revívenos! ¡No, revívenos! ¡No, revívenos! ¿Cómo? ¿Cómo he dicho? ¡Revívenos! ¡Revívenos! ¡No, solo reviven los celos del barrio atrás! ¿Qué les gusta por detrás? Vale, amigo, me voy a poner justamente atrás para darle como les gusta. ¡No, revívenos! ¡La clave a la cabrilla! ¡Ya, te vamos a desnudar por X Games! ¡No, no, no, no me induchen, amigos, por favor! ¡Perdónenme, no me induchen! ¡No, no, no! ¡No, vame, güey! ¡Qué pedo, se murieron! ¡Qué pedo, güey! ¡Pensé que los que tenían mal en paz no se morían, pendejos! ¡Ya está! ¡Denunciado por Epic Games! ¡Sí! ¡Venga la mierda, ni rata! ¡No vas a tener nunca el pase! ¡Pero por qué me hablan así, amigos! ¡Cállate, cállate, rata! ¡Si sale la skin del cubo, Kevin! ¡Y la de Naruto, nosotros sí la vamos a tener! ¡Y tú no, porque no vas a tener el pase de batalla! ¡Pobre, pobre, 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 pobre! ¡¿Qué hicieron, pendejos, qué hicieron?! ¡Hay que buscar en TikTok cuál va a ser la skin secreta! ¡¿Cómo?! ¡No, no, ven! ¡Se metió otra vez la rata! ¡Rata, rata! ¡Cálmense, chicos! ¡Cálmense, pendejos! ¡Cálmense! ¡No, cállate, expulsado! ¡No, no, amigo, no! ¡Por favor, por favor, déme expulsar y escúchenme! ¿Están escuchando que quieren saber cuál es la skin secreta? ¿Por qué nos estás escuchando, niño rata? ¡Te vamos a denunciar! ¡Porque me metí en su partida por error, pendejos! ¡Y yo sé cuál es la skin secreta del pase! ¡Qué vas a ver este, pobre! ¡Si eres pobre, cómo vas a saber cuál va a ser la skin secreta! ¡Sí la sé, pendejo, sí la sé! ¡Tiroso! ¡Nos vamos a burlar hasta que te salgas de la partida! ¡Pobre, pobre, 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 pobre! ¡A ver, a ver, déjame ponerle la cara! ¡Con la cara destapada, hijos! ¡De puta, venganse, manavi! ¡Venganse, manavi, cabrones! ¡Qué mal, cabrón, es un skin! ¡What the fuck! ¡Cálmense, chicos, cálmense! ¡No mames, esa es la skin secreta! ¡Que te metan la trompeta que estás hablando, amigo! ¡No, qué estás diciendo! ¡No me la creo, la creo! ¡En serio! ¡Chicos, cálmense, cálmense, chicos! ¡Cálmense, esta es la skin secreta, pendejos! ¡Cómo que no, tienes al Kevin! ¡No mames, esa es la skin del Kevin! ¡Esta es la verdadera skin, pendejos! ¡Entonces, ¿cuál es? ¡Cuál es, cuál es, entonces! ¡No se lo voy a mostrar porque no tengo el pase, pendejos! ¡Ustedes se la pueden poner! ¡¿En qué nivel está? ¡Cuál es la skin secreta, pú! ¡Cuál es la skin secreta, ¿cuál es? ¡La skin del puta! ¡Qué te hubo! ¡La skin de Naruto! ¡Esta es la skin secreta, niño! ¡Esta es la skin! ¡Qué te hubo! 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 ¡No te hubo! ¡Qué te hubo! ¡Ja, ja! ¡Qué pasa, amiguitos! ¡Qué pasa! ¡No dijeron que no tenía el pase! ¡No está bueno de mí por no tener el pase! ¡¿Qué le pasó a tu voz?! ¡Ja, ja! ¡Chicos, cálmense, cálmense! ¡Ya, ya está! ¡Dame yo la skin ahora mismo! ¡¿Cómo?! ¡Que nos den la skin! ¡Que nos den la skin! ¡Que nos den la skin! ¡Pero ustedes también la pueden tener! ¡Ustedes también tienen el pase! ¡Ja, ja! ¡Vale, chicos! ¡Cuéntame si quieren tener la skin! ¡Esta skin secreta! ¡Sí! ¡Cuál de las dos quieren! ¡Cuál de las dos quieren! ¡Cuál de las dos quieren! ¡La de Kevin! ¡La de Kevin! ¡A Kevin! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale, amigos! ¡Le voy a dar la skin secreta! ¡Cualquiera de los dos que deletree esto! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Esto es lo que tengo en chat! ¡El que la de la persona se lleva su skin secreta, eh! ¡B-C-B-C-S-P-N! ¡¿Cómo?! ¡B-C-S-P-N! ¡¿Qué?! ¡¿Pero qué quieres decir esto?! ¡Ja, ja! ¡Vaya a echar a la verga! ¡No le voy a dar nada! ¡Por pinches mierdas burlones! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, sí! ¡Pues bañemos! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿What the fuck?! ¿Qué dices? ¡Yo, babes! ¡Wikipedo! ¿Cómo quisiera ser skin? ¡Para vos el coronario! ¡Que no tengo dinero! ¡Coño!